Ha pasado casi una década desde que llegamos a Los Santos, un tiempo en el que hemos visto como esta gran ciudad evolucionaba y cambiaba en muchos sentidos. La ciudad de GTA V es indiscutiblemente la que más ha evolucionado a lo largo de su vida, aunque hay algo que siempre está igual. Las obras, más concretamente ese enorme rascacielos a espaldas del Maidvan, que a pesar de tener obreros trabajando día tras día, lleva desde el año 2013 sin avanzar absolutamente nada. Muchas son las personas que creen haber visto progresos desde el día en que salió el videojuego hasta hoy. Es una impresión que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida, tanto con esta construcción como con muchas otras de la ciudad. Pero la realidad es que desde la salida del videojuego hasta hoy, ninguna obra ha avanzado en absoluto. Son muchas las personas que sueñan con el día en el que veamos el nuevo rascacielos de Los Santos terminado y como protagonista del nuevo paisaje del centro de la ciudad. Y para vuestra sorpresa, hoy es ese día. Se acabó la espera y es que en este video voy a mostraros el resultado final de la gran obra de Grand Theft Auto V.